Un abrazo tuyo Un abrazo más Un abrazo es decir, palabras lo digo Esté contigo, eres de tu ven Un abrazo es decir, cuentas conmigo Para lo que sea Salva una vida Aunque no lo creas Abraza mi cabeza, abraza mi pecho Abraza mi cintura, abraza nuestro techo Un abrazo más Un abrazo más Un abrazo más Un abrazo más Un abrazo da, yo soy Un abrazo de ir conmigo Give me, give me Give me another hug Un abrazo es decir, cuentas conmigo Para lo que sea Salva una vida Salva una vida Aunque no lo creas Abraza mi cabeza, abraza mi pecho Abraza mi cintura, abraza nuestro techo Un abrazo más Un abrazo más Un abrazo más Un abrazo más Un abrazo tan, yo soy Un abrazo de ir conmigo Give me, give me Give me another hug Un abrazo de ir conmigo 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 Un abrazo más, un abrazo más, un abrazo más, un abrazo más Y ella te abraza